Esta semana agarramos una campaña promocional sobre el cultivo de jengibre. El cultivo de jengibre estamos haciendo un gran apoyo desde el Ministerio para fortalecer la cuenca de productores de Gobernador López, Mojón Grande y Arroyo del Medio. En este sentido se viene trabajando en realidad el Ministerio desde hace dos años y gracias al acompañamiento técnico se está viendo que la cuenca fue aumentando en cantidad de productores y aumentando en volúmenes de producción. Eso está muy bueno para fortalecer la cuenca y poder comercializar a escala, para poder lograr volúmenes para comercializar. Desde el Ministerio del Agro lo que se está realizando es un acompañamiento técnico a los productores con cuestiones técnicas de manejo del cultivo y también cuestiones organizativas. Hay un tema que es organizarse para la comercialización, para conseguir semilla para iniciar la producción. Y también la implementación de buenas prácticas agrícolas para que el producto pueda estar etiquetado, formalizado y poder comercializarse afuera de la provincia. Son distintas líneas de trabajo, además de los créditos que se han otorgado para productores que querían o ampliar su producción o iniciarse en el cultivo del jengibre. Esas son algunas de las líneas que venimos trabajando. En este sentido, el jengibre ha tenido mucha demanda, tanto en las ferias francas como en los mercados en general, ¿no? El jengibre tiene mucha demanda. Por suerte, el volumen de la cuenca este año aumentó, se duplicó el volumen del año pasado, este año llegamos a 100 toneladas y la perspectiva con los nuevos productores que se iniciaron es llegar a 150 toneladas para el año que viene, con lo cual se empieza a abastecer un poco mejor el mercado y abrir mercados de afuera, afuera a otras provincias. Pero es muy importante el acompañamiento técnico para que los cultivos puedan desarrollarse de manera productiva. ¿Por qué? Porque el jengibre tiene un problema con la sanidad, ¿no? Hay un hongo de suelo que le genera un perjuicio muy importante que pudre al jengibre, digamos. El jengibre es un tallo subterráneo, está abajo de la tierra, tiene problemas de enfermedades, entonces el acompañamiento técnico para evitar esas enfermedades es muy importante porque si no los productores inician el cultivo, se les pudre el jengibre y ya después se desaniman, no tienen semilla para volver a empezar. En cambio con los técnicos pueden lograr que se desarrollen todas las etapas de cultivo minimizando el efecto de la enfermedad.